Con una propuesta de más de 842 mil millones de pesos, el sector cultura de Bogotá adelantó durante el 2018 los planes culturales para la ciudad. El sector cultura incrementó en 131% el presupuesto. Cuando llegamos en 2015 versus ahora, es un incremento del 131%. Esta rendición de cuentas la integran la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Instituto Distrital de las Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Instituto Distrital de Patrimonio, el IDRD y Canal Capital, quienes siguen cumpliendo con el objetivo de seguir transformando por medio del arte y la cultura a miles de ciudadanos. Tal vez no haya ningún otro sector como este, cultura, recreación y deporte, que le apunte al corazón, al principio, a la esencia del plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa y es la felicidad. La cultura, la recreación y el deporte son motores y productores de felicidad. Durante el 2018, el sector cultural invirtió más de 13 mil millones de pesos para apoyar 1.125 proyectos como parte del programa distrital de estímulos y cerca de 2.750 millones le fueron entregados a 55 ganadores del programa Apoyos Concertados. También se destacan actividades como la nueva edición Distrito Graffiti, que le dejó a la ciudad 20 nuevos murales. El programa Parque para Todos, que contó con 159.619 asistencias en 12.593 actividades. Y las nuevas sedes de la Cinemateca Distrital, la Galería Santa Fe y la construcción del Teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar. ¡Gracias!